Sí, ese exjugador de baloncesto fue seleccionado en el draft del año pasado en la Liga Nacional. Participó, jugó como... jugó béisbol y la vida entonces le trajo una sorpresa. Se ha convertido hasta ahora en el primer jugador dominicano firmado para un equipo de la NFL. Recuerden que Luis Castillo, de Padres Dominicanos, este fue Padres Dominicanos, nacido y criado. Aquí consiguió una beca a través de la Fundación Minaya que lo lleva como jugador de baloncesto. Y obviamente entonces miren cómo ahora él se está desarrollando en el fútbol americano. Nos encontramos con él hoy en una actividad que está realizando junto a la Fundación Minaya para dar un poco de lo que él recibió en aquel momento, esa oportunidad, y tratando de incentivar a los dominicanos a jugar el fútbol americano. Un deporte que en Estados Unidos es el más practicado, obviamente exigente, pero a fin de cuentas tenemos ya la presencia de un jugador dominicano. Escuchemos un poco de lo que dijo Bayron Matos, una entrevista que usted va a poder disfrutar en nuestro canal de YouTube, Rolling TV. Escuchemos. Nos encontramos con Bayron Matos, primer jugador firmado para la NFL. Bayron, qué bueno tenerte por Santiago. ¿Dónde iniciaste? Como quien dice, esa carrera con la Fundación Minaya, ¿de dónde saliste? Bienvenido. Un placer, muchas gracias por la invitación. En verdad, vuelvo a mi casa, a mi segunda casa, soy de la capital, pero aquí fue un mis inicio, en verdad, en lo que es el tránsito de irme para Estados Unidos, fue de aquí que salí, a la Fundación Minaya, siempre vengo, siempre estoy metido aquí, me encanta sentir algo y un placer de vuelta. ¿Cómo fue ese proceso? Obviamente en tus inicios, un atleta en todo el sentido, jugaste béisbol, jugaste baloncesto, y a fin de cuentas entonces viene la oportunidad como jugador de fútbol americano. Mira, en verdad son cosas que si te digo que yo me lo esperaba, yo estoy mintiendo, son cosas que Dios sabe cómo es su cosa, fui jugador de Vigo cuando pequeño, o sea, todo el dominicano, a favor de estar preocupante. También me cansé, dije, no quiero más la pelota, antes que tú hablé con mi mamá, le dije, mira, me gusta un baloncesto, creo que esta es una oportunidad buena, de allá de Estados Unidos. Vine a Santiago con la Seminaya, yo llegué aquí, yo quiero una beca, ¿cómo? No sé, pero veanme, que yo era grande. De ahí me vieron, me becaron, gracias a Dios, pude ir a Estados Unidos, en la high school, la universidad, y de ahí, cuando estaba allá, fue que llegó el fútbol a mi vida, si te digo que llegó de aquí, no, aquí yo no sabía nada de fútbol. Tú jugaste, incluso...